buenas amigos bienvenidos a otro vídeo del canal esta vez trayéndoles las plantillas del casco de antman ya directo para imprimirse yo en un momento ya les voy a explicar cómo son las piezas y todo eso prácticamente lo único que tienen que hacer es imprimir y pegar todo en sus respectivos lugares no porque como pueden ver está dividido ya que las plantillas son muy grandes entonces están divididos tienen que buscar sus respectivos lugares y pegarlos y después copiar la misma plantilla a un cartón para que puedan ya recortar todas las piezas y unirlas prácticamente sólo es eso record pegar a recortar y unir nada más ahora mismo les voy a mostrar un par de capturas para que ustedes puedan ver o guiarse un poco no sin tener ya el programa pepa cura y ever que tal vez algunos no cuenten con computadora o a la mano en este instante entonces yo les voy a mandar un voy a subir ahorita un par de capturas aquí en la descripción del vídeo o simplemente se los voy a poner aquí en el mismo vídeo para que ustedes puedan verla verlas y tomarles captura no esto sería la cuestión no ahorita mismo les voy a mostrar un diseño hecho a la rápida si en la rápida porque bueno obvié muchas piezas del casco porque era bueno tenía por eso no a la rápida quise hacerlo porque era urgente entonces ahorita mismo les voy a mostrar para que vean cómo quedarías no ensamblando las piezas ya principales lo que sería y las secundarias algunas yo las obvié pero eso ya les voy a estar explicando ahora mismo bien muchachos este es el modelo que hice que fue la rápida como ustedes pueden ver pero las piezas principales las que serían la parte de la delantera en la parte de la cabeza que está aquí todo eso es muy sencillo de armar y muy sencillo de poner en su lugar pueden ver ustedes se divide prácticamente en pocas piezas como pueden ver estas las piezas como esta o la cara sólo las ha ido un lado entonces lo que ustedes van a hacer es simplemente copiar esa pieza para el lado izquierdo o sea simplemente copian digamos la pieza del de la plantilla al cartón para el lado derecho y lo dan la vuelta y lo copian para el lado izquierdo eso porque sólo hay una para usar hojas no en la impresión sólo tiene la plantilla de un lado entonces ustedes lo que van a hacer es eso nada más y todo sería parte de ensamblar después por eso esto es un casco de chola rápida por ejemplo estas partes no son así no son como pueden ver ahí delgadas no tiene un relieve de un centímetro o dos creo es como el casco de ironman no es simplemente lo mismo entonces espero que les haya gustado muchachos denle like y ya saben si quieren algún tutorial alguna algún pdo y lo demás un pdf para sus papercraft sus cascos entonces simplemente me lo tienen que decir en los comentarios y yo voy a estar subiendo los mismos bueno nos vemos hasta la próxima muchachos bueno nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.